Con un cartel y en silencio, una mujer protesta todos los días en un mall por lo que considera sido una injusticia en su contra. Denuncia que el recinto nunca se hizo responsable de un accidente que ella asegura sufrió al interior del lugar. Está ahí, tranquila y sin molestar a nadie. Sentada en uno de los pasillos del mall, sujeta firme su cartel, esperando captar la atención de quienes circulan. Es su reclamo, simplemente justicia, por un accidente que dice sufrió allí. Estoy reclamando justicia porque estuve en accidente hace más de cinco años y todavía no me pagan. Quiero que me paguen mi accidente, lo ejecutivo y manda más del mall. Y así lleva varios días en esta silenciosa protesta dentro del mall Arauco Maipú. El accidente lo recuerda con claridad, incluso la hora. Un cuarto para las nueve de la noche y pasé por la vereda que iba siempre y estaba cortada. Y ahí me caí y me accidenté de mi pie para siempre. Entonces, el centro comercial realizaba obras en el acceso. Ellos mandaron hacer un trabajo en la entrada del mall, donde corren una reja. Y a eso hicieron una cuneta de este forma más o menos. Y ahí fue donde me caí porque no tenía señalización ni nada. Y como estaba oscuro fue una trampa, el sector hoy luce distinto. Abierto esto, estaba sin esta lata. Imagínense cuántos años ya han pasado. Esto, todo es parte del mall. Todo, todo. Las secuelas de Ana son evidentes. Depende de una muleta y a duras penas pueden moverse y hacer sus cosas. Dejé de trabajar desde la noche a la mañana, sin ganar un peso más. Y todo lo que tenía lo tuve que gastar en médico. Estoy usando la pura tobillera con metal. Pero tengo la receta médica ya hace como tres años del zapato ortopédico y no lo puedo comprar. Porque no tiene el dinero. Por eso pidió una indemnización que la justicia le concedió, al menos en 2012, cuando Parque Arauco fue condenado al pago de más de 10 millones de pesos por los daños. Pero el centro comercial apeló. Y el abogado de Ana la dejó porque ella no podía pagarle. La empresa fue a la corte de apelaciones y tal como informó en este comunicado, esa instancia la eximió de responsabilidad respecto a los hechos, dado que el accidente se produjo en una vereda que no es parte de las dependencias del centro comercial. Están amasados en plata, se creen dioses ahí. Están en la oficina de entre cuatro paredes de cristal. No nos molesta nadie. El sentimiento de injusticia en ella es innegable. Dice que nunca sintió voluntad e insiste en la responsabilidad del recinto porque la obra, en donde ella sufrió el accidente, la realizaba el mall en las rejas de acceso. Voy a seguir luchando con mi cartel ahí, al menos, aunque sea para dejar un ejemplo a la gente que se puede protestar, se puede reclamar las cosas, no dejarlo pasar. Sin asistencia judicial para apelar, dice que esta es su batalla. Es la impotencia que siente por un hecho que no fue su culpa y que terminó por cambiarle la vida. ¡Gracias!